El salio de la LV, saco en TV, you tell okay, okay, okay Yo me doy de mi show y todo el mundo ya sabe como es, man Diga, esto no es por internet, estamos con toda la gente en corriente Hay mucho hip hop que está dentro del ambiente Toda la gente lo escucha y se siente, Argentina cruzando con Siné Yo hago más fuerte, no hay oponente Dame a cuatro países que es normal que yo los pise si los tengo enfrente Esto es muy obsequente, toda la gente lo siente Mira a los guachos del barrio sacándole fuck you hasta el presidente Cómo te lo viva, cómo te lo suena, cómo te lo marco, adentro la pena Cómo haces sin problema, cómo rompes toda la cadena Este es un rap pero que no es malo, pero sabes que gano Si quiero lo cago a palo, te la meto, de culo y de palo Yo lo hago hermano, lo interrano y gano Fuck the money, cómo rapear el enano Y el segundo plano, bueno el primer plano Okay, yo lo hago con Vincent Fantano Hay un dicho de toda la gente Al camarón que se duerme, se lo llevo a la corriente